Hoy es un día especial, ¿vale? Hoy es un día especial porque hoy, bueno, se da un paso importante en la familia Club Deportivo Ibiza a través de la continuidad que se va a producir del trabajo que durante muchos años, muchas décadas, los compañeros de la Peña Blanquivlava vienen desarrollando. En junio de 2020 se firmó un convenio de filiación entre el CD Ibiza y la Peña Blanquivlava. En estos días nos hemos reunido ambos clubes y hemos decidido renovar dicho acuerdo. El fútbol base de la Peña Blanquivlava, a partir de la temporada 2021-2022, se integrará dentro de la estructura deportiva del CD Ibiza, dando así continuidad al acuerdo firmado en junio del año pasado. Muchas veces en esta misma rueda de prensa, cuando se me ha preguntado sobre nuestros objetivos, siempre he dicho que lo que queríamos hacer es hacer mejor las cosas, año tras año. Y una manera de hacer mejor las cosas también es sumar, es sumar con otras historias. Una de ellas, como el insular La Peña Blanquivlava, nos va a dar más tamaño, más fuerza, más competitividad, más personas de la isla que se van a sumar a este proceso, sabiendo de que el CD Ibiza no es una persona, es un grupo sumamente importante de personas de la isla que juntos quieren contribuir a este desarrollo de este equipo, que queremos grande, e iremos donde tengamos que ir, pero sobre todo iremos cada vez un poquito más lejos. Para mí, como digo, es un orgullo, es un placer, la verdad es que son muchos años de experiencia, y volver un poco a dirigir proyectos de este tipo para intentar ayudar a que esto crezca, fluya, y sobre todo se consiga el objetivo de que Ibiza cada vez esté mejor posicionada a nivel nacional en el fútbol, pues es un reto que se antoja muy bonito. Toda la estructura, todo lo que estamos montando, yo creo que necesita mucho cariño, mucha pasión, mucha dedicación, y creo que el club hace una apuesta muy importante en todo lo que estamos intentando de poner las primeras piezas para que la base sea muy protagonista en la isla de Ibiza. A día de hoy tenemos cuatro jugadores en el primer equipo, me encantaría que nos fuesen cuatro, fuesen más, para ello tenemos el reto grande de trabajar, y esas personas que queremos incorporar, pues que le den a los chicos una educación, unos valores, y por qué no está el día de mañana en el primer equipo.